Amigos de la UNAM, amigos de dónde somos nosotros, somos de la Especialidad de Medicina Familiar y estamos estudiando pediatría. Y entonces hoy estamos a exactamente a 10 de noviembre del año caótico 2020 y la pregunta del millón es, ¿qué vamos a ver el día de hoy, estimada Berenice Pérez? ¿La reanimación no natal? ¿Qué es eso de la reanimación no natal? Pues prácticamente es un paso que hay que seguir en el bebé cuando nace. Ok. ¿Y por qué tendríamos que seguir esos pasos, estimada Nelly? ¿Cuál es la razón por la cual tendríamos que aprender esto nosotros como médicos familiares? Es para ayudarle a una adecuada adaptación a su primer medio ambiente y tiene que ser una serie ordenada. Ok, pero yo soy médico familiar, o sea, yo creo que nunca voy a ver un parto, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, Berenice. Porque realmente cuando vamos a hacer el servicio social podemos tener eso, o sea, un paciente que nazca en nuestro consultorio, entonces tenemos que saber cómo hacerlo. Perfectamente bien, perfectamente bien. Y además de todo, que esos momentos son muy importantes saber, estructuradamente son cinco o seis movimientos que nos tienen que ayudar a ofrecerle un cambio, un cambio de vida en ese, en ese preciso momento, ¿no? Y entonces, este, esto es así como que muy, muy importante. Entonces, este, Chas, estimado Chas, ¿qué otra cosa? ¿Por qué es tan importante para un médico familiar entender qué son todas estas palabras que surgen alrededor de la reanimación? Ok, imagínate que no vas al servicio social, Chas, que te quedas tú en tu hospital y estás tratando a pacientes y tienes que comprender esta nomenclatura. ¿Por qué es importante? Pues, es importante porque en base a esto, es base... Con base, no, 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 en base, nada más hay en base de plástico y en base de vídeo. Sí, sí, perdón. Con base a esto, pues es donde vamos a darle un buen pronóstico al niño en relación a una buena calidad de vida el resto de su vida, ¿no? O sea... No, 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 no es esa la pregunta. No es esa la pregunta, Ale. Este, ¿está Ale con nosotros? No, ¿verdad? No, Ale no. Sí, con Jose. ¿Sí? ¿Dónde está? Ah, con Jose. Ale. Ale, la pregunta que estoy diciendo es, independientemente de lo que dijo Chas, Chas lo que dijo es, este, tenemos que saberlo porque le podemos mejorar la vida a Ale. Pero la pregunta es, ¿por qué un médico familiar tiene que saber esto? Imagínate que nunca jamás en la vida vaya a tocar un neonato. ¿Por qué es importante saber la nomenclatura y los pasos a seguir? Porque en alguna situación o en algún momento dado podemos... Ante un parto y entonces tenemos que saber cómo actuar. No, imagínate que nunca, nunca, jamás en la vida, este, Jocelyn, nunca jamás en la vida, jamás en la existencia vaya a saber un parto. Nunca. ¿No? ¿Por qué es importante tener este conocimiento como médico familiar? Jocelyn. Sí, ¿sí me escucho? Sí, te escuchas. Este, recuerda que si quieren la voz, nada más le ponen aquí abajo, este, la manita y aparece su, aparece la mano, ¿eh? Para pedir la voz. ¿Todos saben cómo se hace? Sí. Sí. Porque... Jimena nos la ve. Jimena nos la ve. Entonces, ¿dónde dice, dónde está participantes? Donde dice participantes, ahí viene, este, alzar la mano. ¿Listo? Venga. Jimenita, la pregunta es, porque imagínate que nunca jamás en la vida vaya a tocar un neonato. ¿Por qué es importante saber estos pasos que suceden en la práctica clínica y los desenlaces que puedan ocurrir? Pues, porque quizás ese neonato va a llegar en algún momento con nosotros a la consulta y saber qué antecedentes tuvo al nacimiento, si tuvo asfixia, qué calificación de APGAR tuvo para saber qué seguimiento se le va a dar al neonato y, pues, quizás algún pronóstico o problemas o factores de riesgo que podía presentar por la calificación que tú. Bravo. Entonces, un médico familiar necesita saber la nomenclatura, porque tiene que saber qué demonios es el APGAR, tiene que saber qué fue lo que le hicieron, dónde nació, porque de eso tiene que ver el pronóstico. ¿Y cuáles pueden ser los pronósticos adversos en un recién nacido que nace comprometido, que nace con problemas? La más estimadicisísima Vicky Martínez, Victoria Martínez. Ay, no tengo a Victoria Martínez aquí, ¿verdad? ¿Fumé marihuana? ¿Victoria no era de nosotros? ¿Fátima? Sí, sí. Sí, pero creo que no ha entrado. Ah, tiene tacha entonces. Venga, Fátima. ¿Cuáles serían los pronósticos? Pues, siempre pensaríamos... Nos perdimos en mi chiste. Entonces, otra vez repito la pregunta. Ya dijimos por qué es importante para un médico familiar, aunque nunca jamás en la vida vaya a haber un parto, porque puede emitir el pronóstico. Y entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los pronósticos que pueden tener estos recién nacidos? Pues, yo tengo que puede ser... O sea, si se llevó un buen desenlace durante la reanimación de Natal... Puede llegar a ser pediatra. Pues, no esperaríamos que ese pequeño tuviera hipóxia o que no tuviera algún efecto a nivel del sistema nervioso. Entonces, por eso es importante saber todo esto para poder evitar esos desenlaces. Perfecto. ¿Y cuáles son los malos desenlaces? Daz, Nelly, que le gusta que le diga Nelly. ¿Cuáles son estos desenlaces adversos? Los malos desenlaces podrían ser, por ejemplo, que haya sido un periodo de que pueda llegar a tener alteraciones mentales por el proceso de hipoxia. ¿Cuál es la peor de todos? O que eso mismo pueda llegar a la muerte. Ok, la muerte, pero bueno, ya ahí no te va a llegar a la consulta. No, pero sí sería la peor de todos. Ok. ¿Y después de la muerte? Otra de las más, pues, que haya quedado con algún defecto por el cual no pueda tener un desarrollo adecuado. O una lesión a nivel de intestinos, de hígado, como lo más básico. O sea, Nelly no nos quiere decir cuáles son los desenlaces, cuál es el diagnóstico que les pasa a los niños con hipoxia, a los niños que no respiran, a los niños que les falta el aire. No quieren comprometerse al aire para decirlo. ¿Tú nos podrías ayudar a decirnos cuáles son? Claro, que tenga retraso mental, ¿no? Claro. El diagnóstico, el peor diagnóstico que podemos tener es que estos niños tengan un retraso mental, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando que no ocurra, ¿sí? Entonces, queda claro, Nelly, entonces, el retraso mental se llama parálisis cerebral infantil. Y después veremos que eso es lo que intentamos prevenir. Con una gama muy grande en esa parálisis cerebral infantil, a la cual los pediatras le decimos PCI, parálisis cerebral infantil. Muy bien. Y entonces, sin más por el momento, ya les saqué la sopa y vamos a ver esta presentación que me compartió mi amigo Daniel Ibarra. Entonces, aquí aparece un video que ya lo vieron, ¿verdad? ¿Este video ya lo vieron? Sí, yo lo vi. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, entonces, si ya lo vieron, entonces ya les vamos a la diapositiva que sigue. Y entonces, en este video, lo que nos narra es cuáles son los pasos a seguir en una reanimación o natal. Y entonces, es muy importante saber qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, nace el niño, ¿no? Nace el niño y ¿cuáles son las dos cosas que pueden pasar? Berenice. Pérez. ¿Cuáles son las dos cosas que pueden pasar en el momento que nace el bebé? Que llore o que responda. Que llore o que no llore, ¿cierto? Que llore o que no llore, ajá. ¿Sí? Esas son las dos cosas que pueden pasar. Si llora, ¿qué voy a hacer? Vamos a secar, bueno, vamos a secar el bebé a la mamá y lo vamos a estimular. Bravo, 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 bravo. Ese punto es muy importante. O sea, no me vuelvo loco, no bailo la danza del guajolote donde me vuelvo loco y lo quiero secar y le quiero hacer de cosas al bebé, sino que se lo acerco al pecho de la mamá y con eso va a tener suficiente el bebé para tener la temperatura adecuada, según el video que vimos, ¿sale? Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. O sea, acércalo al bebé y ahí en ese momento lo empiezo a secar, ¿no? Pero, ¿y dónde lo empiezo a secar? A secar en el regazo de la mamá. ¿Lo tienen muy claro? ¿Sí, Berenice? Sí. Muy bien, Ale. Y después de eso, ¿cuáles son los puntos más importantes que tengo que procurar a la hora que atiendo un parto? ¿Cuál es el punto más importante que debo de procurar cuando estoy atendiendo un parto? De este niño que llora, por supuesto. Ah, el pinzamiento. ¿El pinzamiento? No. ¿Quién dijo el pinzamiento? Evaluar la frecuencia cardíaca. Me lleva el de que la que me trujo, ¿qué creen? Que no les estoy enseñando la pantalla, ¿verdad? No. Perdónenme, perdónenme un segundo. Discúlpenme un segundo, a ver si ahora sí, ¿no? Segundo acto, ¿ya está viendo la pantalla? Sí. Bueno, entonces, regresamos con la buena, doymosle otra oportunidad a Berenice, ¿no? A Berenice. Berenice, ¿qué pasa cuando nace un bebé? O sea, estás en tu servicio social, te llaman corriendo y nace el niño. ¿Cuáles son las dos posibilidades? ¿Cuáles son las dos cosas que te tienes que preparar? Las dos cosas que te tienes que llorar o que no llore. Muy bien. Y entonces, puede ser que en los primeros momentos no llore, ¿eh? Pero tenga esta posición, ¿ya viste? ¿No? Entonces, cuando tiene esta posición, yo lo puedo dejar que agarre la onda y que empiece a respirar. Entonces, lo pongo en el regazo de la mamá y ahí lo empiezo a estimular. ¿Cuáles son las dos lugares donde tengo que estimular al bebé? Berenice Pérez. ¿Dónde son los dos lugares? Ajá, donde tengo que estimular al bebé. ¿Cuáles son los dos sitios anatómicos? Ah, en la cabeza y en la espalda. ¿La cabeza? ¿De veras eso dice? Sí, adelante. Sí, sí. No levantaste la mano. Jenny, Jocelyn Garfias levantó la mano, ahora sí. Te ganaron por este... Venga, Jocelyn. ¿En la espalda y en el pie? Bravo. No en la cabeza, Berenice. ¿No? En la cabeza pierdes... En la cabeza hay que secarlo, pero primero, en el primer lugar de estimulación es sobre la espalda y en la planta del pie. ¿Qué le voy a hacer, Fátima? Ya no le doy... Ya no le doy palmada, ¿no? La palma... Ya, ya no. No manches. Entonces, ya soy un poquito más gentil y le puedo dar un llegue de... Ándale, hijo, respira. Pero estando en el regazo de la mamá. Después, les hacía una pregunta. ¿Cuáles son las dos cosas que me tengo que preocupar una vez que el bebé está llorando y está en el pecho de la mamá, que también se llama en el seno de la mamá? Voy a bajar tu mano, Jocelyn. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo primero? Ah, Chas. Chas ganó. Vas perdiendo horriblemente. A ver, Fátima, vas perdiendo. Chas, ¿cuáles son las dos cosas que me tengo que preocupar cuando ya está el niño ahí? No, no. Una... ¿La más importante? ¿Evaluar la frecuencia cardíaca? ¡No! ¡Bú! ¡Bú! No, no vio el video, no vio nada. Venga, Fátima. Venga, Fátima. Primero es mantener... Sí. Primero es... Yo... Primero es mantenerlo caliente y verificar que estés respirando. Mantenerlo caliente. Ya verifiqué que estuviera respirando, ¿eh? Ojo. Ya habíamos dicho que esté el niño llorando. ¿Lo pongo con la mamá? ¿Y cuál es lo más importante que tengo que hacer ahí? Este... Mantenerlo caliente. ¿Y luego, después de eso? Bueno. ¿Después de eso? No. Checar que esté respirando adecuadamente. Y si llega a haber un moquito, limpiar la vía aérea. Aspirar boca y nariz. Ojo, que eso... Téngale mucho cuidado porque eso era lo que había antes. Era en el modelo anterior. Yoselina, adelante. Sí, son las secreciones. Aspirar boca y nariz. Pero muy gentil porque muchas de las ocasiones entrábamos y decían... Ay, te sacó el moco ya. Y era una pesadilla. ¿No? Entonces, aquí es muy gentil porque el bebé muchas veces lo hace solo. Y entonces, lo que dice, o lo que decía hace ratito Fátima, es que tendría que checar la respiración. Si el bebé está respirando adecuadamente, ¿qué va a pasar? ¿Adecuadamente? Si el bebé está respirando perfectamente bien, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ya puedo proceder al cuarto paso. No hay prisa, amigas. No hay prisa de cortar el cordón umbilical en friega, ¿no? Entonces, muchas veces yo he visto pediatras que rápidamente quieren pinzar, pinzar y cortarle. Y no sé por qué. Sí, chas, adelante, por favor. Creo que una compañera quiere entrar a clase. Una compañera quiere entrar a clase. Bueno, cortemos un poquito aquí. Y ahorita regresamos. Vamos a ver. Victoria quiere entrar a clase. ¿Sale? Entonces, seguimos adelante. Y entonces, checa la respiración. Y hasta cuarto lugar vendría el corte del cordón umbilical. ¿Por qué ya no se corta el cordón umbilical rápidamente? ¿No se va a desangrar el bebé? ¿No se le va a regresar la sangre por la placenta? ¿Es llamada Nelly? ¿Por qué no se le va a regresar el de la sangre? La pregunta es, la pregunta es, ¿por qué me detuve tanto tiempo cortar el cordón umbilical? Cerca de un minuto o más. Uno a tres minutos, puede esperar. Claro, ¿por qué puede esperar? ¿Y por qué es importante que espere? José Luis Garanoya. Berenice. Berenice, ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? Él sé que me lo sé, pero no recuerdo por qué. Ok, y Alejandra Valentines. Martínez. Muy bien. La razón es porque en el cordón umbilical hay células madre. Células totipotenciales y está la reserva de hierro. Entonces, todavía, mientras esté latiendo el cordón umbilical, todavía es seguro dejarlo. Y él iba a ir de la placenta al niño. Y entonces, le va a dejar un montón de células, que van a ser células llamadas totipotenciales, que le van a ayudar al bebé a hacer algo que se le llama inmunidad innata. Inmunidad innata. Ok. Y entonces, por eso es importante cortar el cordón umbilical de manera tardía. ¿Y qué significa tardío? Bueno, tardío significa más o menos un minuto o dos, ¿no? Unos 60 minutos bastaría. O checar que el cordón umbilical deje de latir. Entonces, vean, que lo que hacemos es que, si me nace un niño en el servicio social, lo recibo, no bailo la danza del guajolote, lo pongo con la mamá, todavía húmedo, todavía así todo mojado, se lo pongo al seno materno de la mamá, y ahí lo empiezo a secar, y ahí le pongo su gorrito, y ahí le hago todas las cosas. Después, le corto el cordón umbilical, ¿sí? Y de ahí, yo le empiezo a hacer. Y de ahí, bueno, pues ahí empiezo yo a secarlo y hacerle cosas. Entonces, aquí vienen algunas cosas que son las esenciales que tenemos que tener preparadas antes del parto. Y entonces, dentro de las cosas esenciales, lo que les quiero decir es que un parto, se ha esperado nueve meses la mamá para el parto. No nos deben de agarrar con los dedos en la puerta para atender ese parto. No nos deben de agarrar con los dedos en la puerta para atender ese parto. Es decir, debemos de prepararnos. Muchas veces andamos bailando la manzanilla, ¿no? Y entonces, no andemos bailando la manzanilla y vayamos a poner las cosas, a calentar la ropa, a prender la cuna radiante, a dejar todo listo. Siempre es importante tener un ambu. El 95% de los niños nacen bien, pero un 5% va a requerir que a lo mucho le demos una ambuciada. Y solamente 1% va a requerir que le hagamos un masaje cardíaco o le hagamos una intubación endotraqueal. Entonces, la mayor parte de los niños los podemos nosotros cuidar. ¿Ok? Muy bien. Ok. Pero entonces, Alejandra Martínez, Ale Martínez, ¿qué voy a hacer si el niño nace y no está llorando? Ale, ¿estás con nosotros? No. Yo sé la ingarcias, por favor. Sí, doctor, pero soy Valentínez. Ay, Ale. Pero no hay ninguna otra Ale, ¿no? Sí, Bere. ¿Eh? Bere también es Alejandra. Es que yo sí. Bueno, tú de hoy en adelante vas a ser Ale y Bere va a ser Bere. ¿Te parece bien? Perfecto. Sale, Ale. ¿Qué voy a hacer si no estoy respirando? Según el video que vimos. ¿Si no está respirando? Si no está respirando, sí. Ajá, se estimula. Se estimula. Lo pongo a evitar la pérdida de calor, ¿sí? Ajá. Y ahí lo pongo, y ahí lo empiezo a estimular. ¿En dónde voy a hacer la estimulación? En la espalda y en la planta. Fíjense que prácticamente estoy diciendo lo mismo, ¿eh? Sí. Estos primeros pasos son prácticamente iguales. Entonces, por ahí decía, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Y en dónde lo voy a pegar? Ay, no le pego, pues. ¿En dónde lo voy a estimular? Por ahí veía algunas personas en la cámara. ¿Dónde lo voy a estimular? Espalda y planta. Espalda y plantas de los pies, ¿ok? Empieza a respirar, sí. Sigo adelante con evitar que pierda calor, le pongo sus cobijitas y hago todo lo demás. No respira, entonces sí empiezan los problemas. Si no respira, ¿qué voy a hacer? Lo llevamos. A la cuna radiante o lo llevamos a algún lugar donde podamos tenerlo con la espalda completamente plano. ¿Sí? Sí. Y entonces, sigo estimulando, sigo secando y sigo estimulando. ¿No? Entonces, no se preocupen. Hay que estimular y secar, estimular y secar. ¿Sí? No mejora, ya no espero más tiempo y en el primer minuto, o sea, en los primeros 60 segundos, si no respira, lo que voy a hacer es empezar a darle ventilación, ¿no? Lo empiezo a ventilar. No le doy masaje, lo empiezo a ventilar. ¿Ok? Con eso, el 90% de los niños va a mejorar con la pura ventilación, con dos sopliditos. Va a aguantarlo muy bien, ¿no? Entonces, qué lástima que no nos vimos, porque un ejercicio podría ser el de enseñarles cómo se pone la mascarilla y todo eso. Si el niño sale bien de eso, si el niño empieza a respirar, ¿qué voy a hacer, Jimenita? Pues, continúa con lo... como si estuviera bien. Perfecto. Exactamente. Ahí no hay delito que perseguir, no pasó nada, no le pongo soluciones, ni le pongo absolutamente nada. Jocelyn Garfias, tienes la mano levantada, venga. Ah, no me he levantado, decía antes, doctor, perdón. Perdóname yo, entonces, no te di la palabra, sí, adelante. ¿No tienes pregunta? La bajo. No. Ok, perfecto. Yo tengo una duda. Sí, Jimenita. Sí, o sea, no respira y se debe de estimular y si no, bueno, si con la estimulación no responde, o sea, se debe de aspirar antes de lo de la ventilación, ¿no? Lo aspiras muy leve, o sea, no pierdes mucho tiempo porque es un minuto, ¿no? A este minuto se le llama el minuto de oro, ¿sí? Pero entonces, lo de la aspiración no se hace con la sonda anasogástica que se pasa hasta el fondo. Santo, Cristo, milagrojo. Dios santo de los últimos días. Entonces, a ver, esperen un segundo porque faltó hacer. Prendan sus cámaras, estimada Jocelyn, porque aquí, Victoria Martínez, pongan su mano así. Fátima. ¿Cómo le hago? Pongan su cámara. Vicky. Jocelyn, pongan la mano así, pongan la mano así. Y digan esto, prometo no hacerle daño a los niños. Muy bien, ahora sí de corrido. Prometo no hacerle daño a los niños. Prometo no hacerle daño a los niños. Ok. Entonces, la sonda, esa es como una técnica viejísima que se utilizaba en 1870 y tanto. Entonces, solamente las sondas se utiliza para ver si está permeable, si las cuanas están permeables. Pero si están sospechando que no respira o que tiene algún sonido, le pusiste el estetoscopio y no respira. Entonces, porque muchas veces puedes lesionar con la cánula. Puede ser que ya tengas mucha experiencia, lo hayas hecho muchas veces y sea muy fácil. Pero si no tienen experiencia, si no lo han hecho muchas veces, yo les diría que no lo hagan. O sea, recuerden que los estamos preparando para ese momento en donde está el uyuyuy. ¿No? Entonces, ustedes no lo hagan por excelencia. Entonces, si no respira, lo estoy estimulando, lo estimulo. Nada más le quito un poquito las babitas y los moquitos y empiezo a ventilar. No retraso la ventilación por ningún motivo. ¿Ok? ¿Sí, Jimenita? Sí, sí, doctor. Ay, bueno, ya prometieron no hacerle daño a los niños. Eso significa que no le vamos a tomar muestras de más. Eso significa que no le vamos a dar medicamentos que no necesite. Eso significa que le vamos a utilizar antibióticos via oral y ninguna por inyección. ¿No? Y que solamente, solamente en caso catastrófico es cuando vamos a hacerle daño al niño, pero sopesando el beneficio. ¿Ok? Ah, súper bueno. Ya pasando, ya pasando, ya pasando por ahí. ¿No? Entonces, gracias. Ya gracias después de que ya se movieron. Entonces, regresamos a la presentación. Esto es el minuto de oro. Y entonces, esto es lo que más o menos tendríamos que aprender y vamos a estar aprendiendo todo el tiempo. A esto se le llama una guía de implementación que se llama Ayudando a los niños a respirar. Que es algo muy sencillo y que prácticamente todas las personas deberían de tener acceso a esta información. ¿Ok? Y entonces, tenemos tres preguntas importantes en el plan de acción. ¿Sí? Entonces, tenemos tres preguntas importantes. La primera, que era la que habíamos visto, es si el bebé llora. Pero puede ser que no llore el bebé, que esté bien a gusto y que esté respirando. Pero está respirando. En ese caso, en ese caso, no le pego. Porque ya hicieron una promesa, ¿cierto? Ya lo prometieron. No, 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 este Nelly. Digo, no, no veré. Ya hiciste la promesa. Entonces, no voy a hacerle acciones de más. No voy a, no voy a hacerle acciones de más. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si el bebé tiene meconio? ¿Qué pasa si el bebé tiene meconio? ¿Sí saben lo que es el meconio? ¿Qué es el meconio, Chas? Sí, es así como el desecho que tiene el producto mientras está en el vientre de la madre, ¿no? Así como la copa. ¿Es el qué, perdón, Chas? ¿Perdón? No te oí. Es decir, el producto de desecho, ¿no? De que tiene el producto cuando está en el vientre. Claro, claro. Es el contenido del intestino, es cajita, ¿no? La copa y el bebé. Ese es el meconio, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si el bebé no llora y tiene meconio? El bebé no llora y tiene meconio. Aspirar. Sí. Le quito eso porque muchas de las ocasiones el meconio no pasa la vía aérea. ¿Y por qué no pasa la vía aérea? Si el bebé no ha llorado. ¿Por la viscosidad? No, Ale. El bebé no ha llorado. Porque ella te recomienda el sulfactante y no permite que haya el intercambio al meco ni el sulfactante. Exactamente, porque todavía tiene líquido pulmonar y todavía está siendo alimentado por el cordón umbilical. Entonces, todavía no ha entrado ese líquido, esa sustancia a los pulmones. Entonces, lo único que tengo que hacer es quitarle, no llora, ni me asusto, nada más le quito el meconio de la boca y de la nariz y entonces lo empiezo a estimular como loco. Ahí ya me asusto. ¿Sí se entiende? Si tiene meconio y no llora, no pasa nada. Entonces, lo despeja y de repente empieza a respirar bien. Si empieza a respirar bien, ¿qué creen? Ustedes también empiezan a respirar bien. Ahora, segunda opción. El niño tiene meconio. Sigue sin llorar, ya hice todo lo anterior, y no respira. ¿Ahora qué voy a hacer? Jocelyn Garfias. Y si no, Vicky Martínez. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí? Y entonces estamos en, no llora, le hago todo lo que le tengo que hacer y sigue sin respirar. ¿Me asusto? ¿Lo intubo? ¿Qué hago? No. No. Cortar el cordón. Y le doy, y le doy, y le doy, este, ¿cómo se llama? Con el ambur. Ajá. Ajá. Y el meconio. Y el meconio. Ajá. En las guías anteriores, en las guías hace millones de años, si tenía meconio era prácticamente igual a, no le hagas nada porque le voy a impregnar el meconio en los pulmones. Ajá. ¿No? ¿No? Eso pasa, pero en algunas condiciones especiales. Aquí, en este caso, en donde acaba de nacer el niño y tiene un poquito de meconio, no pasa nada, ¿sí? Entonces, aquí le doy unas dos o tres ventilaciones y con eso, en la mayoría de las ocasiones, ya va a salir. ¿Sí, Yocerin? Sí. En todos los escenarios, donde sí hay meconio, dice, bueno, abajo de esto, dice despeje las vías aéreas. Eso es aspirar, pero leve. Claro. Claro, claro. Casi siempre es ponerle la, este, tener unas toallitas, que es parte del material que debemos de tener listo, ¿no? Como parte del material que debemos de tener listo, aquí, debemos de tener unas toallitas, unos lienzos húmedos. Lienzos húmedos, perdónenme. Debemos de tener unos campos clínicos. Entonces, lo primero que vas a hacer es que con el campo clínico, le limpias. Con el campo clínico, lo vas limpiando y le vas haciendo la estimulación. Y después, con la perilla, tienes la perillita y le quitas. Y vámonos. Una vez que le das el perillazo, ahora sí. Ahora sí. Le doy el perillazo y entonces, respira bien. Perfecto, me lleno de gloria. ¿No? Ajá. Ustedes empiezan a respirar. No respira y ¿qué voy a hacer? Vuelvo a estimular. Bravo, le doy con el amú. ¿No? Le doy con el amú. Muy bien. ¿Sí? Ajá. Y después, este, vamos, vamos con esta tercera opción. No llora, no respira, le doy con el ventilador y ¿qué creen? Y no respira. ¿Qué voy a hacer? Ahí, 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 el pediatra y el médico familiar tampoco están respirando. Se tiene que valorar si se está ventilando adecuadamente. Sí. Tengo que verificar que la máscara esté bien puesta. Y yo creo que ahí sí nos vamos a tener que ver en mi consultorio para que les enseñe cómo poner los dedos. ¿No? Entonces, vamos a tener que vernos en algún momento. ¿Dónde está su clínica? Por hoy en Avenida Toluca. Avenida Toluca. ¿Y tienen algún lugar como para poder, este, utilizar un amú ahí? O mejor nos vemos en mi consultorio. ¿Dónde está su consultorio? Aquí en San Ángel. Ah, está cerquita. También está cerca de la clínica. Porque yo en mi consultorio tengo un muñequito y tengo una máscara. Y tengo un amú. Entonces, podríamos practicar. Ajá. No sé si ustedes tengan eso allá. No, no tenemos nada. Ok, nos vemos en mi consultorio. Yo creo que lo vamos a intentar hacer para la próxima clase. Porque es importante que sepamos ver cómo vamos a intentar hacer escenarios clínicos para la siguiente clase, ¿no? Para poder hacer reanimación como tal. ¿Les parece bien? Ajá. ¿Y ver? Sí. Entonces, hacemos cita para el próximo martes en mi consultorio. ¿Sí? ¿Cómo a qué horas podemos? ¿Cómo a qué horas pueden? ¿Dónde estaba la manita? Ese va a ser un pequeño detalle, doctor. ¿Por qué, Darely? Doctor, es que yo no puedo. Estoy de incapacidad. Ah, ok. Bueno, Darely no puede. Pero bueno, todos los demás. Lo que pasa es que ahorita están las jornadas, Doc. ¿Cómo? Ahorita están las jornadas de oftalmo. Ok. Entonces, los de la guardia tienen que estar ahí. Bien. Entonces, ¿qué les parece que lo dejamos para la que sigue? ¿Sí? Es que todo el mes la jornada. Bueno, lo dejamos cuando quieran ustedes. Bueno. Sí, mejor. Cuando ustedes... Sí, pero sí hay que hacerlo. Pero sí hay que vernos, ¿ok? Sí. Y entonces, en este momento, piden ayuda. Y entonces, la manera como se pide ayuda es, tú, tú, señorita enfermera, vaya con el médico o vaya con el anestesiólogo y regresa. ¿Por qué? Porque se necesita iniciar reanimación con dos manos. Entonces, necesitas tener a alguien que lo siga secando y que lo siga estimulando y otra persona que le empiece a dar. Porque en cualquier momento, en el siguiente minuto, vamos a tener que empezar a hacer compresiones cardíacas. Por eso es que necesitamos pedir ayuda. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, la ventilación y los masajes cardíacos y las presiones cardíacas son importantísimas para mantener al bebé bien. No, muchas de las ocasiones, solamente con empezar a hacerlo de manera adecuada y lo vamos a hacer con un muñeco en mi consultorio. No tengo un muñeco especial para eso. Entonces, vamos a ocuparlo para poder hacerlo, para poder entender qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Hasta aquí nos vamos a quedar. En estos tres escenarios. ¿Sí? No llora y no respira. No llora y no respira. Le doy ventilación y no respira. ¿Ok? Hasta aquí nos vamos a quedar porque la siguiente es la de la frecuencia, la de empezar a compresiones. Muy bien. Y entonces, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que se hace en quirófano y esto es lo que tendrían que hacer en su servicio social. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es poner al bebé inmediatamente al seno materno. Pegarse el bebé al seno materno y de preferencia ahí en ese momento, ahí empezar a limpiarlo, empezar a estimularlo. ¿Sí? Entonces, cuando está el bebé con la mamá, casi no lloran, disminuye mucho el llanto. No tengo que hacerlo llorar. Solamente tengo que verificar que el niño esté respirando adecuadamente. ¿Sale? Muy bien. Y entonces, aquí tenemos la siguiente diapositiva. Entonces, en la siguiente diapositiva, tenemos los cuidados esenciales del bebé. ¿Cuáles son los cuidados esenciales? Ya que pasó todo, ya que el bebé está respirando adecuadamente, ¿cuáles serían los pasos iniciales para el bebé? Ya que pasó todo. Vicky. Vicky Martínez. Hay que mantenerlo caliente, secarlo bien, quitarle los pañitos que tenga húmedos. Si hay un gorrito, ponerle el gorrito para que se mantenga caliente. Se les va a echar gotitas en sus ojos como profilaxis antibiótica de la oftalmia del neonato. Inyectarle su vitamina K. ¿Pero qué gotitas le vamos a poner en los ojos? Floranfenicol o la tromicina. ¿Por qué le vamos a poner Floranfenicol? Para prevenir que le dé conjuntivitis neonatal al haber pasado tanto por el canal de parto como por cesárea. Claro. Entonces, está controvertido cuando salen por la panza. Porque por la panza no hay gram negativos, ni hay coliformes que están en la, como su nombre lo indica, ¿no? En la región, pues por donde nacen los bebés, ¿sí? Entonces, por eso es que le ponemos Floranfenicol. Ok. Y después, ¿qué voy a hacer con el cordón umbilical? ¿Qué cuidados de cordón umbilical le tengo que hacer? Me quedé con Jimena. Verificar que tenga dos arterias y una vena. Ok. Yo nunca he visto una. Yo jamás he visto una, pero, ¿no? Pero siempre le verifica uno, dos arterias y una vena, ¿no? Y haces la cuenta completa. Empiezas a hacer el examen clínico, ¿no? Y entonces, el cordón umbilical, este, hay que aprender a cortarlo, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Es pinza, pinza y cortas en medio, ¿no? Creo que ahí no tienen problema, ¿no? ¿Ya lo han hecho? Sí, perfectamente bien. Y después, ¿cuánto le pongo de vitamina K, Fátima? Fátima, si me copias. Es que se atora un poquito mi compu, pero es de 0.5 a 1 miligramo, ¿no? 1 miligramo de vitamina K. Fátima, ¿y por qué le pongo vitamina K al bebé? Porque tenemos que evitar alguna hemorragia por deficiencia de vitamina K en los recién nacidos. La enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Por qué se da esa enfermedad hemorrágica del recién nacido y por qué hay que ponerle vitamina K? Estimada Nelly. Y si no, Nelly, el que sigue va a ser Chas. La verdad, no me acuerdo, doctor. Lo iba a checar ahorita porque sí lo leí. Sí, Chas. ¿Por qué le tengo que poner vitamina K? Sí, bueno, digo, para evitarle la hemorragia intraparanquimiatosa, ¿no? Ok, sí, en realidad sangran por todos lados. Sangran por el cordón y sangran por todos lados, hasta por los ojos, incluso hasta cuando alguien los estimula demasiado. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué yo le tengo que poner vitamina K? ¿Se consumen los factores de coagulación? ¿Se consumen? No, negativo. Vere. Sí, adelante, levantaste la mano. Te vi aquí en la cámara estimada. Ay, aquí levanté la mano. Sí, sí, Vicky. Yo me acuerdo que había leído que porque la vitamina K es muy escasa en la leche materna. Negativo, estás como si llena de piojos. Bueno, la razón es porque para sintetizar vitamina K se requieren bacterias en el intestino. Y entonces la cantidad de bacterias que hay en el intestino es muy baja como para empezar a hacer la síntesis. Entonces, por eso, esa es la razón por la cual tengo que poner vitamina K en los bebés en ese momento. Ya después, en los primeros días, ya van a empezar a tener bacterias que van a empezar a hacer la síntesis de vitamina K. Entonces, no es por lo de la leche materna, es porque no la pueden producir los bebés en esos primeros momentos. Ok, y empieza a revisar. ¿Y qué es lo primero que le revisaría? Jocelyn, Joss. ¿Qué es lo primero que le revisaría? Joss. Selvín Garfias. ¿Por dónde empezarías? ¡Claro! ¡Por supuesto! Muy bien, bravo. Bravo, bravo. Y esa fue Jimena. Jimena dice, ¿empezaríamos? ¿Cómo empezaremos, Jimena? Por la cabeza. De arriba para abajo. Y entonces, empiezo viendo las fontanelas y luego, ¿qué más? ¿Qué más checo ahí? Fontanela. Que no hay alguna lesión, no sé, caput o hematoma. ¿Cómo? Sí, caput o cefalomatoma. Ok. O lesiones por el bisturí. ¿No? N cantidad de cosas. ¿No? Este, ¿qué otra cosa? La implantación de... Claro. La implantación, la implantación normal de los oídos. Muy bien. Y después, y después abajo dicen los ojos. ¿Quién dijo los ojos? Yo. Nelly, Nelly. Venga. Entonces, tenemos que checar la simetría del rostro. Que haya simetría en el rostro. Ok. Le checo los ojitos. Casi siempre le puedo echar también un poquito de lamparita para ver cómo están los reflejos. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? La nariz, que es apermeable. La boca. Ahí, por ejemplo, nosotros muchas veces los pediatras le metemos una sondita nada más para ver si pasa. No se la metemos hasta el estómago porque le puedo hacer un reflejo vagal. ¿Sí? Y entonces, solamente el level y vice. Level y vice. Solamente la naricita. ¿Ok? Muy bien. ¿Y después? La boca, el paladar. El paladar, Berenice. ¿Y qué le checo al paladar? Pues que esté íntegro, que no haya lado para de nido, por ejemplo. Bravo. Muy bien. Muy bien. Ale. Y de ahí me sigo para abajo. ¿La garganta? Ok. El cuello, las clavículas. Claro. Las clavículas. Las clavículas son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque fue por el trauma obstétrico. Claro, por el trauma obstétrico. Muchos de los niños tienen lesiones ahí cuando fue por parto y los jalan, ya saben. Entonces, hay que checar que no tenga lesiones ahí porque puede provocar neumotoras. ¿No? Entonces, los niños están llorando y puede ser que no lo notemos. Hay que revisarlo muy bien. Muy bien. Después de ahí, paso. Me voy un poquito más abajo, Joss. ¿Abdomen? No. Antes. ¿No? Vicky. ¿Toro? Antes. Si no echan es Juana. Ganija, Joss. Sí, Vicky. Igual que no tenga lesiones y escuchar el latido cardíaco. Claro. ¿Qué busco en el latido cardíaco? La frecuencia y que no se ausculten soplos. La frecuencia casi no, porque si el niño está llorando, me garantiza que tengo 140 de frecuencia cardíaca. Es muy raro un niño que esté llorando y tenga menos de 140 de frecuencia cardíaca. Pero lo que sí me tengo que fijar muy bien es que no tenga soplos. Eso sí me tengo que fijar muy bien. Entonces me voy a los cuatro cuadrantes, a los cuatro focos. Ahí ya se me olvidaron los cuatro focos. ¿Cuáles son los cuatro focos? Estimada, otra vez, otra oportunidad, Joss. ¿Cuáles son los cuatro focos de auscultación en el área cardíaca? ¿Qué se me olvidaron, Joss? El pulmonar. ¿Qué otro? ¿Eh? Aórtico. Muy bien. ¿Qué otro, Vicky? Hidrato y cospidinica. Muy bien, ya lo digo. Y cospidinica. Ya está, la punta del corazón. Entonces lo escucho y escucho a los pulmones que esté entrando muy bien la ventilación. Porque puede ser, en muchas de las ocasiones, puede ser que esté hipoventilado o que no esté ventilando adecuadamente. ¿Ok? Y después de ir, me voy más para bajito. Estimada Nelly. Ya me voy en la panza. Ahí ya estaré checando el abdomen. ¿Qué checo en el abdomen? En este caso, sería no pulpar más. Se puede pulpar el hígado, pero no se tiene que pulpar más. Igual la coloración del cordón que va a cambiar. Ya no va a tener la coloración que se presenta. Totalmente, bravo. ¿Sí? Sí, totalmente. Muy bien. El cordón umbilical es muy importante. Las masas que el abdomen esté blando. Ay, si está blando, ¿qué dice? No, es un chiste. En el cordón no hay alteraciones como gastrosquisis, u onfalocele. Muy bien. Hay que checar muy bien eso. Desde aquí sí se puede palpar el borde hepático, pero como tal eso no hace una masa. Nada más se alcanza a palpar el borde hepático. Ok. Y eso con muchas ganas. ¿No? El otro punto es la auscultación del abdomen. Bueno, la frecuencia de la peristalsis, muchas de las ocasiones nos indica un adecuado estado de salud del niño. Porque la peristalsis es de las primeras cosas que se comprometen. Entonces, si ustedes están escuchando peristalsis y están, le hacen así, miren. ¡Ah! ¡Ay! ¡Fu! ¡Ay! Y todo se le ve bien. La peristalsis es uno de los principales puntos que nos pueden ayudar a identificar qué bebé está bien y está mal. Y luego nos vamos para abajo. Más abajo, Chas. ¿La cadera? Caderita. Fíjense que la cadera está bien controversial porque antes se decía que podía hacer yo tamizaje para ver si tenía luxación congénita de cadera o no tenía luxación congénita de cadera. Hoy sabemos que la verdad es que no se puede percibir así tal cual. ¿No? Que es necesario hacer un ultrasonido más o menos cuando... Si yo tengo alguna sospecha. Entonces, eso de las caderitas y de ortolani y de todo eso, la verdad es que ya no se utiliza porque no son fiables esas medidas. No son fiables para los sentidos. ¿No? A menos que sí se sienta que está muy, muy feo. Yo he visto... Yo alguna vez me tocó algún colega que le estaba haciendo el ortolani y le zapó la pierna, colega. Entonces, es mejor... Además, ustedes juraron cuidar a los niños, ¿verdad? Entonces, como juraron cuidar a los niños, con mucho cuidado, ¿no? Lo mantiene. Muy bien. Y después, ¿qué otra cosa ven, estimada Bere? ¿Qué otra cosa le vemos al bebé? Pues, las extremidades, que estén íntegras, que sí tengan... Antes... Antes... Ah, los genitales. No sé. ¡Claro! El tepuli y el tepili, ¿no? ¿Sí? El tepuli y el tepili. Eso también es así, súper importante. Verificar, ¿no? Estar perfectamente seguros. Y yo lo que hago es que una vez que yo veo cómo está el bebé y qué sexo es, yo digo, un niño, una niña, masculino o femenino, desde ahí para que la mamá, como para reforzarlo, ¿no? Entonces, no pierdan la oportunidad de decir el sexo del niño en ese momento, ¿no? Y en los genitales, ¿qué verifica uno? Estimada Ale, ya sé que no es Martínez, es Valentínez, pero hazme caso, Ale. ¿Qué checo hay? Pues, que coincidan con el sexo. ¿Cómo que coincidan? ¿Con el sexo? Sí. ¿Qué están íntegras? Ajá. ¿Que no haya malformaciones? Ok, que no haya malformaciones. Yo he visto dos en mi vida. Ajá. Que no haya ambigüedad. Que no haya ambigüedad, eso lo he visto dos en toda mi existencia. ¿Y si los testículos están descendidos? Claro, claro. Entonces, checo testículos, checo testículos. No le bajo el prepucio al bebé, no, no tocar, ¿no? Ahí lo dejo. Y checo nada más que esté más o menos la condición de los genitales femeninos, ¿no? De los labios de los genitales femeninos. Y nada más, no hago nada más, no toco ni hago nada, ¿no? Muchas veces los genitales femeninos tienen una especie de flujo. Es normal. Es parte de ser mujer, ¿no? Entonces, es un flujo blanquecino y ahí no me tengo que asustar. ¿Sabe? Sí. Muy bien. Y después de eso, sí, Nelly, por favor. Gracias, Nelly. Doctor, ¿ahí entra también la permeabilidad del ano o entra en el abdomen? Ah, claro. Ahí entra la permeabilidad del ano. Bueno, este, como curaron, como ustedes curaron, no hacerle daño a los niños. Muchos, he visto mucha repetición que agarran al niño y le agarran y le meten un termómetro, le echan babito y... Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Ustedes curaron? No. ¿Ustedes curaron no hacerle daño a nadie? Sí. Entonces, lo que se sabe hoy en día es que si tienen las pompitas formadas, si tienen las nalguitas puestas, luego entonces no tiene ano imperforado. Y luego, eso luego, luego se ve, ¿eh? O sea, no creen que un ano imperforado requieres meterle y que sí es muy profundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no le vayan a hacer eso al bebé. Y la razón por la cual no le meto un termómetro a la colita es porque también puede provocar un poco de reacción, este, ¿cómo se llama? Vagal. ¿Puedo despertar un reflejo vagal? Chas, por favor. Sí. Pero sí, se valora, ¿no? El uso de la sonda rectal si lleva 24 horas sin evacuar, ¿no? O sea, desde que nació. Ok, pero apenas estamos en los 90 minutos. Tienes toda la razón. Tienes absolutamente toda la razón, pero apenas estamos en los primeros 90 minutos. Ahí, en ese momento, no le hago nada. Si no llega a evacuar después, esa es otra historia. ¿Sí? Sí voy a tener que hacer otros estudios. ¿Sale? Y después de eso, ya le checo la temperatura y veo el peso. Obviamente le cuento los deditos y listo, ¿no? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Bien, ¿no? Bien, doctor. Llevamos unos conceptos muy claros que hay que aterrizar y que vamos a tener que ir haciéndolo poco a poco. ¿Sí? Entonces vamos a tener que empezar a hacerlo poco a poco. Y entonces nos quedamos aquí y nos vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, una vez que tengo todo esto, lo que tengo que decir es que lo tengo que clasificar en tres. En normal, en que puede ser que tenga un problema y que tiene señales de peligro, tiene señales de que algo no está bien. ¿Sale? Entonces vamos a leer la diapositiva y vamos a ver de qué se trata todo eso y qué les parece si empezamos con Ale. Ah, no, Ale ya le pregunté. ¿Qué les parece si empezamos con Joss? ¿Cómo sé que está normal? Perdóname, ¿qué hago si está normal? ¿Mantener temperatura normal? Sí. Ok. ¿Mantenerlo ligado con la mamá? Siempre lo mantenemos con la mamá. Esta es una máxima, ¿no? Intentar que si se van al servicio social, intentar el apego inmediato que la mamá se quede cargando al bebé todo el tiempo. Porque la mamá le va a dar la temperatura ideal al bebé, ¿sí? Y entonces la sensación que tienen las mamás y todo lo que sucede, todos los cambios fisiológicos que suceden al poner al bebé con la mamá es lo más importante. Y ahí, cuando la mamá la tengo ahí, no está tan contenta porque acaba de parir, ¿no? Ahí empezamos a hablar, bueno, no empezamos porque se supondría que ya tuvimos que hablar de lactancia materna antes, pero ahí tendríamos que estar apoyando la lactancia materna, exacto. ¿Sí? Empezar ahí con los consejos sobre problemas con la lactancia. Muchas de las ocasiones, en este momento, sí, en el regazo, ahí podemos ponerle, por ejemplo, la vacuna. ¿Qué vacuna se le pone? ¿Por qué se me olvidó? ¿Qué vacuna se pone en nacimiento? ¿BSG? Claro, se puede poner BSG. Y hepatitis B. Entre hepatitis B. Entonces, ahí le tendríamos que poner, le podríamos poner vitamina K. Ahí, en el regazo de la mamá. Y ya que esté en la cuna, le puedo poner BSG y le puedo poner la hepatitis A. ¿Sale? B. La hepatitis B. Dije, te equivocaste, Chas. B. No es cierto, me equivoqué yo. Es un chiste. Chas. ¿Ok? Le ponemos hepatitis B. Y empezamos a orientarlo para los cuidados a domicilio. Y este niño se tendría que dar de alta en 24 horas. Y después, ¿con quién nos quedamos? ¿Quién fue la última vez que pasó? ¿A quién le pregunté por última vez? Yoselin. Yos. Ok. Vicky, ahora sí. Empezamos a encontrar problemas. Empezamos a ver que el niño tiene las patitas frías y está súper frío. ¿Qué hago? ¿Me asusto? No, hay que secarlo. Y si trae todavía la ropita mojada, la manta mojada, hay que cambiársela por una seca. Ok. ¿Y mejora? Si mejora, ¿qué hago? Ya los cuidados de rutina. Perfecto, me voy para acá. Normal, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Y si no mejora, qué hago? ¿Lo llevo a una cuna radiante? ¿Se lo quito a la mamá y lo llevo a un cunero? Todavía se puede dejar piel a piel. Exacto. Tengo que procurar que sea la mamá la que le ayude y hacer algo que se llama piel a piel. ¿Sí? Hacer algo que se llama piel a piel. Perfecto, muy bien. Esa fue Vicky. Jimena, Jimenita. Resulta que lo pesas y es su cliente chiquititito. Es un niño que pesa menos de dos kilos. ¿Qué hago, Jimen? ¿Igual se pega a la mamá? No, no igual. Este, en específico, requiere estar pegado a la mamá todo el tiempo, como en un programa especial de canguro. Todo lo voy a hacer con el niño ahí puesto porque es cuando se empieza a estimular cada vez más. En los niños menores de dos kilos, no salgo corriendo, no se lo quito a la mamá, sino que hago prácticamente todo aquí para evitar que pierda peso. Y, según lo que dijo Vicky, había que secarlo completamente, ponerle su gorrito y dejarlo prácticamente listo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Alguien está en guardia y está dando una lata terrible. ¿Quién será? La guardia se dice aquí, pero bueno. Ok. ¿Y qué pasa si el cliente no se pega al seno materno? Me quedé en Jimena. Fátima. ¿Sí me escuchó? Sí. Ah, bueno, pues es importante comentarle a la mamá que ella tiene que hacerse la extracción de la leche para evitar, pues, la mastitis y, pues, como mayor problema, pues, un absceso que le podrá causar. Si después de todo eso no mejora, entonces sí tendremos que llamarle al pediatra, tendremos que hacer más evaluaciones, ¿no? ¿No? Entonces, cualquier problema hay que tener cuidado porque incluso podríamos iniciar antibióticos. Y lo que más se inicia es Ampiamic. Ahora, este es un problema. ¿Sale? Señal de peligro. ¿Cuáles serían las grandes señales de peligro? Nelly. Ya ahí les dice. Que tenga una respiración anormal, que presente tiraje intercostal o no te anazar, que tenga cambios bruscos en su temperatura basal. O igual que, pese a que ya hiciste el cambio del método de alimentación del producto, su doctor no va a tener su alimentación correcta. O no presente movimientos o esté convulsionando. Excelente. Excelente. Entonces, ojo que muchas de las ocasiones puede haber algo que se llama la quimnea transitoria del recién nacido. Y hay otra locura que se llama síndrome de adaptación pulmonar. Entonces, una cosa es que esté respirando más rápido, que esté respirando más o menos a 60, 70 por minuto. ¿Sí? Y otra cosa es que el niño ya pase de 100 respiraciones por minuto y que tenga tiraje intercostal. ¿Sí? Entonces, para la quimnea transitoria del recién nacido vamos a tener una clase especial. Pero tampoco me preocupo. Lo que tengo que hacer es procurar que en ese niño esté calientito. Y muchas veces nos esperamos 24 horas con oxígeno para evitar que pase alguna otra cosa. La otra señal de peligro es que lo pese y tenga un peso menor de 1,500 gramos. Casi siempre estos niños que tienen un peso menor de 1,500 gramos son niños a los cuales les llamamos prematuros. Entonces, estos niños habría que ponerles mucho cuidado, ¿no? Porque quizás vaya a haber necesidad de administrar antibióticos y quizás vaya a haber necesidad de empezar otro tipo de maniobras. Ya no va a ser su boleto. ¿Sí? Y entonces, aquí, este es un micro repaso. Y entonces, en este micro repaso es, empezamos desde el consejo antenatal. ¿Cuáles son los consejos antenatales o qué significa eso de consejos antenatales, Chas? Sí, o sea, antes del nacimiento, ¿no? ¿Qué debe hacer la madre? ¿Y qué medidas debe llevar a cabo para que en el momento del nacimiento no haya ninguna complicación? O bueno, se disminuye el riesgo al máximo de complicaciones. Ok. Oye, y cuéntame, ¿qué le dirías tú como médico familiar a una mamá embarazada de 8 o 9 meses? ¿Cuál va a ser? ¿Cuáles van a ser tus consejos antenatales? Como médico familiar. Porque ves embarazada, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, pues que lleve obviamente una adecuada alimentación. ¿A los 9 meses? Bueno, no. Bueno, eso es todo el embarazo. ¿A los 9 meses? Eso es en todo el embarazo y en toda la vida. Sí, bueno. Berenice, Berenice, Beren, ¿tú qué le dirías? ¿Cuáles son los consejos después de que vimos todo esto? Todo esto que vimos. ¿En qué consejos da Nelly, por favor? ¿Qué consejos le voy a decir? ¿Qué voy a platicar con él? Pues uno sería platicarle acerca del alojamiento conjunto, de qué se trata, cómo lo va a llevar a cabo, qué tiene que cuidar ella en el producto cuando lo tenga con ella misma, para poder tener como que los datos de alarma. Igual la lactancia materna, darle la explicación y la consejería acerca de la lactancia materna, cómo llevarla a cabo, los mecanismos para darse la estimulación y la propia extracción de leche. Sí, y pues los cuidados del cordón. Totalmente. Y entonces, muchas de las ocasiones es muy bonito platicar de las mamás, con las mamás, de lo que va a pasar durante el parto. Es muy bonito platicar qué es lo que va a pasar durante el parto, porque así las mamás ya van preparadas. Entonces, un problema que yo he visto en mi práctica es que muchas veces están asustadas, llegan al quirófano, muy vulnerables, ¿no? Por todo lo que va a pasar por un ambiente externo, el frío casi siempre, ¿no? En donde va a haber un montón de gente. Entonces, si le platicamos qué es lo que va a pasar en los consejos antenatales, estimado Chas, más que hablar de la comida, más que hablar de los alimentos que tú decías, sino hablar de todo esto, qué es lo que podría pasar, ¿no? Entonces, le dices cuáles son los pasos que se van a seguir, etcétera, 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 ¿no? Y después, debemos de estar siempre adiestrados, ¿no? O sea, este personal adiestrado quiere decir que estemos conscientes que todas aquellas personas que entran a un quirófano a ver a un bebé, tienen que tener este adiestramiento mínimo de reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Y la otra cosa es el equipo verificado, ¿no? ¿Qué es eso de equipo verificado, estimada Bere Pérez? ¿Qué es lo que quiero decir con equipo verificado antes de que nazca el bebé? Ale, vale. Sí, que tengamos todo el equipo y que esté en buenas condiciones para que no vaya a fallar a la hora que estamos reanimando al bebé. Ay, bueno, las mejores condiciones posibles, ¿no? Porque luego vamos a ir a algunos lugares donde está muy fea la cosa y entonces, por lo menos, podríamos decir que lo mejor posible, ¿no? Que esté en lo mejor posible. Y entonces, ¿ya llega el momento? Sí, Jimé, por favor. Ah, de lo que decía, como de consejería a la mamá, también que ponga atención en la calificación. O sea, que se le va a dar una calificación y que se la tiene que aprender. Para cuando llegue a consulta, uno le pregunte, ¿qué calificación tuvo? Y luego no saben. Ok. Estimada Jimé, muy bien. El abgar, ¿no? Que pongan atención en el abgar. Y también su peso, ¿no? Claro, y también su talla, diría yo. Sí. ¿No? Muy bien, Vicky. Peso, talla, muy bien. Este, peso, talla. Que sepan qué va a pasar. Que sepan todo el rollito este. Muy bien. Entonces, ya nace el bebé, ¿ok? Ya nace el bebé. Y vamos a hacer un poquito de experimento, Jimé. Nace el bebé. ¿Qué es lo que me tengo que fijar en el momento que nace el bebé? Si lloras, está vigoroso. Si llora y está vigoroso, ¿qué voy a hacer? Eh, pues pegarlo a la mamá. Y estimularlo y secarlo. Ponerle su gorrito. Ponerle su gorrito. Secarlo, dejarlo súper seco. Este, intentarlo, pegarlo con su mamá. Y algo muy importante es no secarle las manos, ¿no? Ah, sí. Es muy importante no, 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 este, no estimular las manos del bebé, ¿no? Lo secas de todos lados menos de las manos del bebé. ¿Y cuáles son los sitios de estimulación? Bueno, estimada Jocelyn. Sí, espalda y piecito. Bravo, bravo. Planta. Planta del pie, bien chas. Este, ok. ¿No respira? No respira o estás muy flácido, ¿eh? Este, porque decimos, este, se ponen así muy flácidos. No tienen esta posición encorvada. Entonces, ¿ahí qué hago? Vicky. Ojime. Igual calentarlos, estimularlos y despejarles la vía aérea con la perilla. Ok. Y lo estimulo un poquito más, ¿no? Soy más fuerte a la parte de la estimulación y más fuerte a la parte de dejar la vía aérea permeable. Y empieza a respirar, pero le cuento la frecuencia cardíaca. Ya pasó el minuto, ¿eh? Le cuento la frecuencia cardíaca y mide de 100, menos de 100 latidos por minuto. Claro, 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 perfectamente, Nelly. ¿Qué es lo que? Ahorita vi una manita así como de araña, ¿qué era? Ventilación. Yo lo desbloqueo la ventilación con presión positiva. Ventilación con presión positiva. La ventilación con presión positiva, que para Nelly es así. Entonces, es así para hablar en señas. Nelly. Muy bien, está bien hecho. Entonces, eso lo que hace es que saca el líquido pulmonar, termina de sacar el líquido pulmonar y mandarlo al intersticio y permite empezar a tener una adecuada ventilación cardíaca. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los niños, no se preocupen, la mayoría de los niños solo necesita eso. ¿Sí? Entonces, verifiquen. No le empiezo a dar compresiones cardíacas. No le empiezo. Lo que le doy es ventilación con presión positiva y puede ser que sea con oxígeno ambiente. O sea, que no esté conectado al oxígeno. No requieren oxígeno para reanimar a un bebé. O puede ser que le pongan un poquito de oxígeno nada más para sentir que están haciendo algo. Pero no necesitan como tal la ventilación. ¿Ok? Aquí te digo que guardia está dando mucha la... ¿Ok? Si sigue adelante el problema de dificultad respiratoria, ¿qué hago? O se mantiene cianótico. Entonces, ¿qué hago? Se debe despejar la vía aérea. Tengo que poner al bebé derechito. Pongo al bebé derechito con una toallita en la parte de atrás. Y eso es muy importante. Eso es algo que yo tengo que tener preparado para que el bebé estire un poco el cuello. Y con eso pueda el bebé respirar mejor. ¿Sí? Y entonces eso puede ayudar a oxigenarlo. Entonces le puedo poner un oxígeno o le puedo poner incluso un poco de CPAP. CPAP nasal es la presión continua. ¿Sí? CPAP significa continuous pressure, air pressure. ¿Ok? Presión continua por sonditas, por puntas nasales. Muy bien. Pues con eso ya tenemos prácticamente todo el manual de... Eso es lo que yo me encantaría que se lo aprendieran. Que aprendieran ustedes a hacer todo esto. ¿Saben? Entonces, para la siguiente ocasión, lo que vamos a ver son algunas características de los recién nacidos. Entonces, las características que quiero que veamos para la próxima ocasión es... ¿Qué demonios es eso de Abgar? ¿No? Porque aquí los... Aquí me llamó mucho la atención que Jime se interesara en el Abgar. Entonces, para la próxima ocasión, ustedes van a hacer las diapositivas y me van a decir... ¿Quién fue Virginia Abgar? ¿Qué es eso del Abgar? ¿Si el Abgar sirve o no sirve? ¿Cuáles son los efectos pronósticos del Abgar? ¿Sí? Y por qué es importante lo del Abgar. Además del Abgar, voy a querer que aprendan qué demonios es esto del Capurro y del Balard. ¿Sale? Capurro y Balard. ¿Silverman lo vamos a entrar? Silverman, sí. Órale. Sale entonces, hacemos los tres. ¿No? Entonces, vamos a hacer para la próxima clase esas tres. ¿Sí? Entonces, para la siguiente clase, ustedes van a hacer las diapositivas. Yo ya hice, a mí ya me tocó hacerlas. ¿Sí? Y entonces, para la siguiente clase, y lo van a subir a su Google Classroom. Entonces, tengo aquí Google Classroom. Y me voy aquí a la parte de... Ustedes no son revisiones, no son de la Nahuaca ustedes, ¿no, verdad? Ustedes son pediatría. Son de la UNAM, ¿cierto? Ok. Aquí están ya lo que vamos a hacer y vamos a empezar a hacer las tareas. Y entonces, me voy a la primera tarea, que es trabajo en clase. Y dentro de reanimación, antes de hacer detamizaje, vamos a hacer una tarea, que sea Abgar, Capurro, Alard. En realidad, vamos a buscar esto que se llama New Ballard Scholar. New Ballard Core. Le voy a poner aquí escalas en el recién nacido. Porque no me cabe. ¿Sí? Y acuérdense que a mí lo que más me importa es cuáles son las implicaciones para mí como médico familiar. Entonces, primero vamos a ver definiciones. Definición y aplicación clínica. O sea, ¿de qué me sirve? ¿Sí? Utilidad en la clínica, podríamos ponerle. ¿Sí? ¿Sí? Uno, el Abgar. Dos, del peso al nacer, de las clasificaciones de peso al nacer. Ya saben, del peso al nacer, de muy bajo peso al nacer, peso normal, etcétera, etcétera. ¿Cuál otra vez hemos dicho? Capurro. Bueno, Ballard primero. El Silverman. Claro. Ballard. Capurro. El Silverman. Correcto. Y el último es Silverman. Es el cinco. Tienes toda la razón. ¿Sale? ¿Les parece bien? Sí. Y entonces, eso lo vamos a hacer en el capítulo de reanimación. ¿Sí? Sí. En el capítulo de reanimación. ¿Y cuándo lo vamos a entregar? Dijo que la próxima clase. La próxima clase. ¿Qué les parece? Sí, nos vamos a ver para el próximo martes. Y entonces, la clase será el 16. Y la fecha de entrega es, ¿qué les parece a las 20 horas? Para que no se desvelen, ¿no? Para que sus mamás no las vayan a regañar porque no se duermen temprano. ¿Ok? ¿Sale? Y entonces, vamos a hacer todo eso. Sí, Beré. ¿Tienes la mano levantada? Sí, el otro de tamizaje, entonces, ¿también para el 16? No, lo vamos a dejar para la próxima clase. Tienes toda la razón. Entonces, la voy a cambiar porque estas serían las primeras partes del tamizaje. El evaluar cuál es la edad gestacional, cuál es el peso al nacimiento, etcétera, etcétera. Antes de pasar al tamiz auditivo, al tamiz cardíaco y al tamiz metabólico. ¿Ok? Entonces, aquí voy a editar este de aquí. Y le voy a cambiar la fecha del lugar que sea el lunes 16 de noviembre. Se la voy a cambiar, ¿qué les parece? Al 23 de noviembre. Justo antes de mi cumpleaños. Y no olviden mi cumpleaños. Si no, van a tener puntos menos. ¿Sale? Van a tener que averiguar cuándo es el cumpleaños. ¿Listos? ¡Listos! Nos quedamos a seis minutos. Tuvimos una hora y media, pero creo que estuvo bien. ¿No? Salvo que ustedes tengan alguna otra pregunta. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listos? ¿Dudas hasta aquí? Sí. ¿No? ¿Les gustó la clase? ¿Les gustó más o menos cómo lo llevamos? O sea, primero van leídos, llegan aquí y discutimos los puntos. ¿Órale? ¿Sí? Una duda. Ay, muy bien. Sí, por favor. Ahorita, no sé si lo dijo al principio de la clase antes de que entrara, pero ¿por qué no se debe estimular las manos de los recién nacidos? Ok. Lo que pasa es que en la estimulación de las manos de los recién nacidos, échas a andar algunos mecanismos que tienen que ver con la succión. O sea, lo que se conoce es que ellos tienen que empezar a tocar y estimularse con los deditos con las mamás. Entonces, eso tiene que ver con la búsqueda y succión que tienen los bebés. ¿Sí? Está medio esotérico, ya sé, pero sí, sí, sí se ha visto ese tipo de cosas. Ok. ¿Sale? Bueno. Sí, adelante. ¿Cree que la clase práctica la podamos hacer en la mañana? Claro, sí. Porque yo creo que en la tarde no creo que vayamos a poder, pero en la mañana yo creo que sí podríamos. Excelente. Sí, puede ser en la mañana, claro. Nos ponemos de acuerdo un día, puede ser un martes. Para vernos una horita y ver cuál pudiera ser la parte práctica. ¿Sí? Nada más busquen un horario que les convenga, ¿no? Para poder llevar a cabo. ¿Sale? Ok. Sí, aquí tengo una mano levantada, la de Nelly. Nelly, por favor. Doctor, una pregunta. ¿Dónde iban a, bueno, dónde íbamos a poner las preguntas que habíamos quedado? Ah, sí. Este, hay que empezar a hacer preguntas. Y junto con su tarea, al final empezamos a hacer unas preguntas y luego les enseño cómo hacerlas. ¿Ok? Ok. En la próxima clase les enseño cómo hacerlas. ¿Mande usted? ¿Entonces al final de la tarea? No te, no te escuché, perdón, se cortó. Que sí, al final de la tarea lo hacemos. Sí, al final de sus diapositivas hacemos unas preguntas como con tres respuestas para que sea de, de este, de, de Dede, ¿no? Ok. Ok. Perfecto. Bien, Edi, pues cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias. Sí, gracias, doctor. Bye, chas. Gracias.